No tengo idea, tiene nariz, Dani, ay no me acuerdo, bueno cualquier cosa ahora le agregamos una naricita Y sabes que no me acuerdo que tan grande era la boca de Dani, tipo, no no chicos claramente este no es Dani Hola chicos soy August y hoy tenemos un video muy especial porque no saben lo que vamos a hacer hoy Bueno Melina sabe y seguramente ustedes también, ¿por qué te llamas Melina 3580? Porque es mi nombre, porque me gusta el 35 y el 80, no mentira, para mi es porque sos una vieja y tenés 3580 años No, a tanto no llego, esa sería la abuela Rita, ok? No sé, no sé, Melina, ¿sos la abuela Rita? Eh, que yo sepa, ¿no? Bueno, mirá hay un Creeper espiando Oh Creeper, hola Creeper Hola Creeper, ¿cómo estás? ¿todo bien? Melina, metete, metete, ah no, estamos en creativo Bueno chicos, paren, basta, basta de perder tiempo Hoy lo que vamos a hacer, Melina, ¿qué? Hay alguien espiando también ¿En serio? Hay un zombie acuático Oh, maldito zombie acuático, muere, muere Está Cuamón, pobre, dejalo, dejalo, no está haciendo nada malo, solamente está espiando Ok, contá que lo que vamos a hacer hoy de una vez Tratar de conquistar al mundo Bueno, hoy lo que vamos a hacer es Vamos a tratar de recrear la skin Pero no la tuya No la mía Porque si no tenemos nuestra cara acá Y es súper fácil Y ya lo hicimos un montón de veces con los chicos de Steam Bueno Así que lo que vamos a hacer es Vamos a recrear la cara de Lina y de Dani Oh, ok Yo cojo la de Lina, yo cojo la de Lina Sí, sí, yo te iba a decir que hagas la de Lina Yo voy a hacer la de Dani Porque mirá, ya me preparé los materiales Ok Pero igual hay un pequeño problema Juro que no me acuerdo cómo es la cara de Dani en Minecraft Yo tampoco me acuerdo mucho cómo es la de Lina O sea, sí que es marrón con un puntito negro y la boca roja Pero nada más Bueno, a ver, vamos a experimentar y lo que sale, sale, ¿no? Bueno, dale, pero antes Quiero que dejen muchísimos like, comenten sus preguntas al canal También al canal de Meli que está en la descripción Y bueno, obviamente al canal de Lina y de Dani Que también van a estar acá haciendo su aparición interesteral Listo, ¿empezamos? Empecemos Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ey, tramposa! Bueno, bueno, no empezó Está rellenado de paquitos Bueno, dale Tres, dos, uno Uno, uno ¡Ey, qué tramposa que sos! No, no, no Parame, Lina Estás empezando sin mí, ¿eh? ¿Y sí? ¿Qué te pensás? No, no, no ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, no pensés! ¡Qué tramposa! ¡No puede ser! ¡Ah, me gustó! Pará, pará Vamos de vuelta con la cuenta registrada Pero respetá, ¿eh? Dale, bueno Entonces dale Ok, tres Dos Uno ¡Ya! Va, uno, dos Ahí está, ahí está Bueno, ok ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro No, cuatro, cinco, seis Ocho son realmente Siete, ocho Perfecto Bueno, supongo que es acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Melina, esto es gigante Esto es gigante, ¿eh? Sí, no me acuerdo como era la cara de costo Esto es gigante ¿Pero qué es este Dani? ¿En serio es un Dani gigante? Capaz no está tan mal Yo lo voy a hacer así, mirá Como que ocho por ocho Eh, dieciséis Arras Ok, bueno Ya está, ya está Esta es la cabeza de Dani, chicos Yo me la voy a jugar Ocho por ocho, dieciséis ¿Qué? Ocho por ocho, dieciséis Creo que tiene que ir a la escuela, ¿eh? Sí, sí, sí Por favor Ok, vamos, vamos ¿Cómo era esto de Dani? Creo que tenía así como la lengua roja Y... No, no, pero Pará, pará, pará ¿Eh? No, no ¿Cómo es la boca de Dani? No me acuerdo cómo era Ok, paren Lo voy a poner los ojos Supongo que los ojos se ven a esta altura Sí, perfecto Y todo lo demás es marrón Porque creo que es bastante fácil la skin de Dani A ver, a ver, a ver Guarda, ¿eh? Me está saliendo bien, mi hermana Pará, tiene... No, chicos ¿Qué es este Dani? ¿Qué está pasando? Pará, Dani, ¿tiene nariz? Buena pregunta Eh... No tengo idea ¿Tiene nariz, Dani? Ay, no me acuerdo Bueno, cualquier cosa Ahora le agregamos una naricita Y sabés que no me acuerdo Qué tan grande era la boca de Dani Tipo... No, no, chicos Claramente este no es Dani Bueno, pará Ya lo terminé, creo, ¿eh? ¿Cómo que ya lo terminaste? No, pero tenés que hacerte la casa Ok, pará, pará, pará Bueno, no, no La casa no Primero la cara Hagamos así Yo creo que ya terminé el de Dani Lo voy a dejar así Ahora Voy a tratar de hacer el de Lina Y vos tratá de hacer el de Dani Pará, pero yo todavía no terminé con el de Lina No, no, no importa Vos seguí con el coso Total Dani es bastante simple Bueno, para mí seguramente lo hice re mal Pero no importa Yo supongo que Dani es así, punto Ahora ¿Cómo era Lina? Tenía todo el pelo amarillo, ¿no? Eh, sí Un poquito de ayuda, por favor No me acuerdo nada de cómo era Lina Solamente te voy a decir Tenía un pato en la cabeza Amarillo Negro Ok, los ojos para el pato Blanco para los ojos Y color No, pero no me miren la pantalla No estoy mirando Ok, color Este Ok Terracota blanca Supongo que es este Bueno, ok Chicos Paren, en serio No me acuerdo nada Yo supongo que voy a hacer Vamos a hacer un 8 por 8 Eh, ok Paren, paren, paren No me acuerdo cómo era ¿Puedo espiar un poco tu coso? No Ok, ok No, no me deja Bueno, yo supongo que lo voy a hacer así Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A la altura de Dani, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto No, uno más Uno más No sé por qué Yo pongo primero 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cómo, cómo? No me entran los dos Así que voy a tener que hacer uno delante del otro Ok, no pasa nada No pasa nada Pero parame, Lina, en serio ¿Lina tan cabezona era? Eh... Creo que me está quedando gigante, eh Bueno, paren Lo voy a dejar así Yo supongo que esos son los ojos del pato Voy a dejar el pelo ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Creo que era así No Chicos Me está quedando súper raro esto Bueno Yo lo voy a dejar así Y que sea lo que Dios quiera A ver, a ver Blanco, blanco Necesito un puntito negro para el ojo Supongo Negro A ver, a ver Blanco ¡Ey! ¡Ojo, ojo! Que puede quedar así, eh Uno, dos Yo estoy haciendo Dani Y creo que no me está saliendo como esperaba ¿Cómo que no está saliendo como esperaba? No importa, no mires, no mires Vos no mires Ok, y vos no mires el mío, eh Pará, 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 Melina Creo que está quedando bastante bien, eh Sí, 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 sí Ahora sí Lina creo que era así Ok, paren, 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 paren Vamos a poner ahora piel, piel Bueno, yo ya terminé aún Piel, piel ¿Cómo que ya terminaste? No mires el mío, eh Pará, pará, pará ¿Cómo que ya terminaste? ¿No terminé? Melina, pero Lina está visca ¿Qué le pasó, Lina? Como que le falta una boca ¡Ay, Dios! Necesito ver cómo queda Pará, pará, pará Hay algo que está fallando acá en Lina Y no me doy cuenta ¿Puedo darme un te ayudo? No, 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 no Pará, pará, pará Le tengo que hacer una boca No, pero la boca qué Un puntito ahí, ahí Chicos, no Bueno, ojo, eh Uf, ok, quedó mucho mejor Pará, pará, pará Me gustó mucho, eh Ay, Augusto, está horrible ¿Cómo que está horrible? Melina, pero qué es Lina No le digas así Bueno, pará, pará Me voy a dar vuelta Pará, pará, pará Que te estoy haciendo de día Porque la verdad que se te estaba Por hacer de noche Ajá, con razón Veía todo mal Con razón me salió mal Lina Bueno No, no, no No hay excusa para que te salga tan fe A mi hermana A ver, yo creo que vos lo ves así nomás Y se nota que es Dani y es Lina O sea, bastante bien A ver, Dani te salió re bien Pero Lina, por favor Dani me salió bien, decís vos Dani parece Dani te salió re bien, ojo, eh Te salió re bien ¿Cómo que salió bien? En comparación a mí me salió horrible No sé, a ver Bueno, pará, pará, pará Y Lina Bueno, pero qué son estos Tiene cuatro ojos Lina Mira, tiene Por qué cuatro puntos Sí, y te faltó la boquita del pato Me parece, ¿no? Ah, y es verdad Lleva boquita el pato, ¿no? Sí, lleva boca Mi hermana lleva Los ojos no los tiene negros Empecemos por ahí No, no, no Pará, en serio No sé cómo hacerle la boca al pato Te ayudo a reformar a mi hermana Pará, pará No, déjalo Bueno, ahí está Lo dejo así Lo voy a dejar así, eh ¿Listo? Bueno, ahora me voy a dar vuelta Y voy a ver ¿Qué es lo que hiciste vos? Vení acá, vení acá conmigo No te has vuelto todavía Tres, dos, uno Pará, pará Ahí está Así los ves de a uno Vení acá conmigo, eh Bueno, este es mi Dani Y ahora me doy vuelta Dale, date vuelta Me doy vuelta ¿Qué le pasó a Dani? ¿Qué le pasó a Dani? Hice lo mejor que pudo, lo juro Te juro Es un Pokémon, Melina Hay un Pokémon Tienen que adivinar En la descripción Tienen que poner A qué Pokémon se parece a Dani Y yo ya sé a cuál es Ok, bueno Bueno, a ver Mi Dani En comparación al tuyo Da pena Si eso es cierto Dani es un Pokémon Bueno, mi Dani está ¿Qué? Te juro que mi Lina Le pasa el trapo a la tuya Para, para, a ver Bueno Dani lo gané yo claramente Melina Como lo dije yo Pero mejor que tuyo Mira lo que es Bueno Vamos con la Lina A ver, a ver Mirá mi Lina Tiene los ojitos de pato La boca de pato Toda rubia Como había pensado Bueno, la boca abierta de rojo Y los ojos negros Ajá Está bastante bien para mí Bueno No, a mí se parece Vamos a ver A ver, a Melina A ver, a Melina ¿Qué? Pero para El pato La cabeza de pato Es más grande Que la cabeza de Lina Bueno No sé medir bien Proporciones ¿Ok? Bueno, para Igual está bastante bien A ver Mi Lina Está mejor que la tuya O sea Como que Mi Lina Es como que Está sorprendida Como que está Como que está asustada Mirá, mirá Mirá tu Lina Re seria Tipo Parece como pinta De princesa mala A los ojos No sé por qué Pero la tuya La verdad que Le falta un poquito De paquillaje Me parece Mirá tu Lina Mirá tu Lina A los ojos Y mirá a Melina Sorprendida Igual Y también Mirá tu Dani Y el mío La verdad que Damos pena a los dos Llegué a esa conclusión Y tu Dani Que es un Pokémon Pero Mi Lina Está súper sorprendida Pero bueno Chicos Hasta acá vamos a llegar Les voy a dejar acá Hashtag tan pena La comparación De cómo son De verdad Las skins De Lina Y de Dani Pero bueno Quiero que dejen Muchísimos like Comenten Y suscríbanse al canal También hay canal Hay canal de Melina Que está en la descripción Y nos vemos En el próximo video Chau Me voy con este Dani Chau ¡Gracias!